Bueno gente, tenemos información exclusiva de Fortnite Recordemos que hoy se actualiza Fortnite en la versión 7.40 Recordemos que este video es del martes 12, estamos a las 9 de la mañana En realidad lo estoy grabando desde antes, o sea de las 7 de la mañana este video Y les voy a decir lo siguiente Los aviones ya no podrán destruir estructuras Se añadirá un botón de interacción con triolinas Reducción del cañón de mano de 150 a 100 Reducción del tiempo de construcción turbo 1 barra 2 ¿Qué significa? Les diré lo siguiente Vamos a hacerlo más sencillo Para que ustedes entiendan, digamos, y sepan entenderlo Es lo siguiente Fortnite quiere más o menos actualizar estos cambios Porque recordemos que hace bastante tiempo Hay un problema en Fortnite En el tema este de que realmente es complicado Cuando te enfrentás con aviones ¿Qué quiere decir con eso? Que es muy complicado cuando te enfrentás con aviones Y el tema este es que ya hace bastante tiempo la comunidad Se anda quejando Entonces decidieron hacer estos cambios En el día de hoy O sea, en esta actualización antes de la temporada nueva O sea, una locura porque podrían haberlo hecho de la temporada nueva Pero lo que te da a entender es que Fortnite va a seguir estando con los aviones O sea, los aviones de la temporada 8 van a seguir estando No van a hacer una actualización para sacarlo O sea, para actualizar los aviones Para que no peguen tanto Para que no den tanto daño Si luego lo van a sacar Entonces uno se pone a pensar y dice Bueno, entonces los aviones van a estar Eso es lo que yo me pongo a pensar Y por eso también decidí hacer esto Antes de que saliera la actualización Muchas gracias por ver el video No olviden de comentar, de suscribirse y de darle like Nos vemos mañana con un nuevo video Perdón, nos vemos a continuación con un nuevo video Recuerden, tres videos diarios en el canal tienen, eh En realidad cuatro Chau, chau